Taxistas de Cozumel, además de que están resintiendo la baja temporada turística, también siguen siendo afectados por el transporte ilegal que se tiene en la isla, con los mototaxis y vehículos con placas federales, que no están respetando la ley de movilidad, manifestó el secretario general del sindicato, Arturo Payán Tejero, quien mencionó que continúan presionando a las autoridades de transporte para que apliquen la ley, porque desmintió y aclaró que los taxistas no son provocadores de conflictos, pero sí defenderán su trabajo porque es injusto que gente de fuera venga a desplazar a los compañeros que tienen años esperando por una concesión. Pues hemos mencionado y hemos argumentado, hoy por hoy hay una ley que no la pone el sindicato de taxistas, una ley en la cual se llega a unas modificaciones en el Congreso del Estado por las personas encargadas de trabajar en ellas. Como sindicato lo único que hemos estado haciendo es presionar más que nada a la autoridad de que se aplique esta ley. No tenemos nada en contra de nadie. Sí, he escuchado algunas entrevistas donde dicen que los taxistas somos las personas que estamos de alguna manera no bloqueando, incitando a este transporte, a estas personas que lo operan. En ningún momento creo que hemos caído en esa provocación, esa es la palabra provocación. Al contrario, hemos sido muy respetuosos en el sentido de la legalidad, confiamos en las autoridades que apliquen esta ley, pero sí en dejar muy en claro que vemos de una manera injusta que venga gente externa a querer desplazar el trabajo de muchos de los compañeros que llevamos muchos años acá en el sindicato. Dijo que hay necesidad de transporte en la isla, sin embargo, trabajadores del volante han esperado por más de 30 años una concesión y tienen derecho a que sean ellos los que brinden el servicio en Cozumel. Hoy por hoy tenemos un padrón de sus ayudantes, donde se tienen casi 30 años el compañero más antiguo operando aquí en este oficio y de alguna manera lo único que pedimos es justicia laboral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!